Hace aproximadamente un año y cuatro meses, específicamente el 8 de mayo del 2017, la Sala de lo Constitucional eliminó el uso exclusivo del carril segregado del CITRAN. Antes de la medida cautelar no habíamos tenido personas fallecidas en el carril segregado. Después de la medida cautelar han muerto 16 personas, más de alrededor de 598 accidentes de tránsito y han habido 402 lesionados. Indirectamente la medida cautelar generó esto. Aunque dijo que es necesario que la Sala de lo Constitucional tome una decisión en firme sobre el proyecto CITRAN, esto podría no ser posible porque los diputados de la Asamblea Legislativa aún no han elegido a los cuatro magistrados propietarios que hacen falta en el máximo tribunal de justicia. Pese a la incertidumbre jurídica del CITRAN, el viceministro aseguró que continúan trabajando en la ejecución de las otras fases del proyecto. Hemos iniciado los estudios de prefactibilidad de la segunda etapa, que va precisamente de la 33 a Santa Tecla, ya se terminó el estudio de prefactibilidad. Hoy estamos gestionando con FOSET el estudio de factibilidad para esta segunda etapa y vamos a continuar trabajando en este esfuerzo del transporte masivo. Mientras tanto, aseguró que implementan otras medidas para mejorar el tráfico vehicular, tales como corredores sin semáforos, la nueva terminal de Oriente, instalación de semáforos inteligentes, gestores de tráfico y también en una nueva terminal para los buses del occidente del país. Estamos en conversaciones con los empresarios de Occidente para sacar la terminal de Occidente también fuera hacia Santa Tecla. Según el funcionario, la solución a la congestión vehicular está vinculada a la creación de sistemas de transporte masivo y a la implementación de centros inteligentes de gestión de tráfico. Hoy estamos en el esfuerzo del financiamiento para ese centro de gestión de tráfico que va a permitir precisamente controlar el tráfico y resolver problemas de tráfico desde un solo punto y esto nos va a beneficiar. Para El Noticiero, Jessica Espinoza.